Vamos a ver directamente ahora el tema de la, ¿cómo se llama esto? De la, donde está, alumbrado vial creo que, a ver, su nombre, sí, alumbrado vial, ¿ya? Porque adicionalmente nosotros no vamos a ver directamente construcciones, digamos, de casas, específicamente para cálculos de interiores o de exteriores. En algunos casos nos van a tocar hacer proyectos de alumbrado vial para las carreteras. ¿Ya? Porque Guarnes es uno de los municipios que bastante invierte en el tema de alumbrado vial. Si ustedes de aquí a un tiempo recordarán, tiempos atrás ni siquiera tenían alumbrado vial entre Santa Cruz, Guarnes. Y ahora todas las ciudades, ciudadelas, calles y rotondas están iluminando. Y esos son con proyectos de iluminación. La norma en este caso, la norma boliviana sería la 141201, ¿ya? Esta es la norma para alumbrado vial. Esto directamente lo pueden descargar, está en el drive, este sí, sí, está en el drive. Y este otro, que es una norma americana, aquí está, ¿ya? Es la NS13201. Esta está en inglés, así que no voy a hacer mucha referencia, solo alguna de sus tablas. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, directamente manejamos la norma boliviana y nos tenemos que respaldar con ella. Incluso en las licitaciones públicas nos dicen bajo qué norma van a ustedes utilizar, ¿ya? Entonces voy a ir a la norma boliviana, ¿ya? Ambas están para descargar ahí en el drive. ¿Ya? Esta tiene la última revisión, es 2013, ¿ya? Igual que la norma boliviana para interiores y exteriores, que es la NB777. Si van a hacer alumbrado vial o se van a adjudicar a algún proyecto de alumbrado vial, mínimamente ustedes tienen que tener esa norma también. O sea, esta norma también la tienen que comprar, digamos. Si la empresa o ustedes de forma particular se dedican a hacer cálculo en alumbrado vial. ¿Ya? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta? Como pueden ver aquí, el único que distribuye esta norma es INORCA. ¿Ya? No distribuye un tercero. Terceros sería alguien que ya lo compró y luego se los está revendiendo. Yo les recomendaría que se compren directamente en INORCA, porque les van a dar una certificación más. Y deberían aprovechar ahora que creo que está al 50% para todos los que lleven su carnet de vacunación o algo así, tenían un descuento en estas épocas. ¿Ya? Revisiones. ¿Ya? Yo voy a ir adelantándolo a las partes que son más importantes, si no, no los vamos a terminar el libro en sí. Todo está en español y bien desglosado, así que yo les recomendaría con detenimiento y con calma lo vayan leyendo. Ya, yo me voy a ir acá. Voy a hacer zoom. Clases de iluminación para diferentes tipos de vías. Si se dan cuenta, aquí la clase de iluminación se maneja con M1, M2, M3, M4 hasta M5. Esto vamos a colocar nosotros en el dialog. Pero eso, ¿a qué va referido? Miren. Vías de alta velocidad con calzada separada. ¿Ya? O sea, aquí me está describiendo para qué es. Y dependiendo si es de alto tráfico, voy a tener que seleccionar el M1. Si es medio o bajo, en este caso, elegiría el M3. Vías de alta velocidad, lo mismo. Entonces, uno va describiendo el tipo de vía que se va haciendo. Vías importantes de tráfico urbano, circulación. Este, por si acaso, ya es normalmente ya dentro de área urbana. Que no es lo mismo que estas de acá, que son carreteras. Y estas vías de poca importancia, locales, acceso, residencia. Ya, control de tráfico. Ya, esto es como decir en el centro de la ciudad. ¿Ya? Como pueden ver, dependiendo la zona y el nivel, aquí me especifica qué clase de iluminación tengo que elegir. ¿Ya? Entonces, yo con la norma agarro. Entonces, necesitaría aquí un M2, por ejemplo. Es una vía de alta velocidad y de densidad de tráfico medio. Bajo es que es un lugar donde no hay casi mucha gente. Como decir en, a ver... Esos lugares alejados, donde apenas hay gente. Y este alto puede ser acá, digamos, por la ramada, por los pozos, donde hay mucha afluencia de gente. Eso también influye en el diseño. ¿Ya? Porque no solo vamos a hacer cálculos de las vías. También se considera lo que son las calzadas, el ciclo vial. ¿Ya? Ahora, de aquí, directamente a esta tabla, nosotros vamos a utilizar el M2. ¿Ya? Una vía de alta velocidad y una densidad de tráfico medio. Vía. Ya voy a hacer zoom nuevamente. Distribución, vía. Ya que hay un pequeño ejemplo, digamos, de cómo se toman en cuenta esos parámetros. Las velocidades de las movilidades y todo lo demás. Y yo me iré adelantando acá. Miren. Todo ese procedimiento de cálculo se realiza para un alumbrado vial. Pero nosotros nos vamos... La ventaja que tenemos es que directamente con el dialog vamos a poder contemplar esto de una mejor forma. Miren, es la luminaria. Ahí está alumbrando. Tiene un ángulo. Y en esta parte está el observador. Ya en este caso, este observador corresponde al conductor. Y miren, aquí también se considera el ángulo de incidencia de lo que rebota la luz al asfalto. ¿Ya? Tiene todo ese grado. Entonces, ese es el nivel de iluminación con el que uno ve la iluminación en una calle. ¿Ya? Todas las consideraciones se toman en cuenta en el software. Esa es la ventaja, digamos, de Dialog. Ahora, otra cosa que se toma en cuenta es el tipo de asfalto. Anteriormente, cuando se estaba diseñando el software de cálculo luminotécnico, cada empresa, cada país, cada, este, como se dice, cada persona, digamos, que se dedicaba a hacer asfalto, o sea, esto de las carreteras, lo hacía de su, o sea, como él lo veía más óptimo, más recomendado, o sea, mayor resistencia, mayor retrohabilidad, pero no había una estandarización de tipo de asfalto, y eso obligaba a que estas lámparas hubieran de un montón de tipos en un principio. Ya estoy hablando de años atrás. Después, lo que hicieron fueron normalizar la construcción de carreteras. Entonces, estas vienen por tabla. Vienen en tablas del C1 al C4, del M1 al M4, y así sucesivamente. Y uno elige de acuerdo a esa categoría, digamos, si es asfalto, si es concreto, ¿Ya? Entonces, con eso, directamente ya tiene todos los cálculos y ángulos de reflexión, difracción de la luz en ese material. ¿Ya? Así que, por esa parte, estamos cubiertos. Ya, en esta parte, ya está normalizado. Entonces, directamente vamos a tomar en cuenta esto, la altura de la lámpara, el ángulo de la lámpara y la distancia desde el poste. ¿Ya? Aquí está una pequeña representación de cálculo, digamos, de dónde sale. Y esta pequeña esferita, ¿Ya? Que se lo vea así. Esto dice, distribución espacial del coeficiente de iluminación. Es cómo, realmente, aquí está el observador, o sea, la persona, en su movilidad. Cómo la luz, directamente del poste de luz, llega aquí, al punto del asfalto. Y cómo se comporta en todo esto. ¿Ya? Así es como realmente se hace el cálculo en avenida. Punto y a una media circunferencia de 360 grados. Cierro esto. Aquí están los cálculos. Tangente de ángulo. Coeficiente. No, esto no. Este, sí. Esta tabla, aquí está. Aquí está. Miren, esto es lo que ya les decía. Miren acá. Con el fin de mantener una normalización en la información para el cálculo de una instalación, las calzadas sean clasificadas de acuerdo a los valores S en el cuadro R1, R2, R3, R4. Los límites S para cada tipo, aquí están. ¿Ya? Estas partes después las vamos a ver en la normalización, que también tenemos que seleccionar qué R vamos a utilizar. Uno, dos, tres o cuatro. ¿Ya? Recuerden que mientras más alto es el, mientras más bajo es el número, es para mayor tráfico. Y cuando es más alto el número, es para menor tráfico. O sea, menos cantidad de gente, menos cantidad de movilidades. Es inversamente proporcional a todas las tablas. ¿Ya? Después quiero mostrarles algo más antes de irnos al diálogo. Ya, aquí está una representación del R. ¿Ya? Aproximada, aquí también. Si ustedes deben tener en cuenta en sus calzadas, aquí miren, dice, R1 es para superficie de alfalto mínimo, 15% material. Aquí en el R2, textura rugosa. R3 es el hormigón botonizado. Y el F4, el asfalto más masticado. Este es el que más han visto ustedes dentro de la ciudad, digamos, las avenidas. Y como es las calles, lo que más hacen son con esta. ¿Ya? Entonces, todos estos parámetros de cálculo o de tablas R1, R2, M1, M3, todas esas se los van a designar. Pero ustedes tienen que saber de dónde vienen. Porque ustedes van a decir, dice R2, dice M3. Y ustedes después van a decir, ¿y por qué dice eso? ¿Ya? Lo hacen simplemente por ese tema. Imagínense estar escribiendo todo esto, cada vez. ¿Ya? Entonces, directamente a decir, clase R2. Así de sencillo. ¿Ya? Por esa parte. A ver, voy a ver si hay algo más. Estos son del M, que también vimos hace rato. Cálculo, cálculo, no. Ya. Esto lo vamos a ver en el dialog, que es esta, la matriz que hace. Ya. Esa matriz lo hace, digamos, en el cálculo. Hacia una matriz. Proporcionar a la altura de la lámpara. Ya. Eso en el software lo vamos a ver. No. No. Esto también en el software. Ya. Esto sí. Tengan en cuenta que aquí, como esto es desde 2013, aquí todavía en esta tabla no están las lámparas LED. Por eso yo les recomiendo que si van a hacer alumbrado vial, se compre la norma, la última. Aquí simplemente, si se dan cuenta, están mercurio, aluro metálico y vapor de sodio de alta presión. Y dentro de esta, la que más se utiliza es esta de acá. Ya. Actualmente ya están cambiándolos a LED. Ya. En un principio las luz LED tenía ese parpadeo, así, este, parpadeaba, que se notaba en una avenida. Ya. En una casa casi no se nota porque hay varias luminarias, pero en una avenida se notaba. Por eso en un principio no se metía mucho lo que era iluminación LED en avenida. O sea, fueron desarrollando las luminarias LED hasta aquel punto que ahora ya son mejores por el tema de eficiencia energética. ¿Por qué es mejor? Porque ustedes, si se dan cuenta, una avenida, son metros y metros y metros, y en algunos casos kilómetros, de cable que se llevan. ¿Ya? Entonces, si hacemos que todas las luminarias tengan menor potencia, conllevamos a que los cables sean más delgados y, por ende, son menos costos. ¿Ya? Por eso a veces se justifica el comprar más caro una lámpara LED porque se ahorra en lo que es el cableado eléctrico. ¿Ya? O sea, se ahorra en un lado, se gasta en otro lado. Siempre hay que buscar el equilibrio. ¿Ya? Ya. En caso de que no manejen luminarios LED, directamente busquen las de vapor de sodio de alta presión. Luego, estas otras casi no se las utilizan. ¿Dónde está? Por este mismo hecho, miren. La luz mixta tiene 4.000 horas de vida útil. La de aluro metálico, entre 5.000 y 13.600. Mientras la de mercurio y la de vapor de sodio, tienen el de 20.000, 23.000 y 24.000 horas. ¿Ya? ¿Pero por qué no usan el de mercurio? El de mercurio, por si acaso, la luz natural de estas lámparas es blanca. ¿Ya? Y ustedes saben que a veces una luz muy blanca, a veces es muy este, ¿cómo se llama esto? Cuando les llega el ojo, ¿no? Los deslumbramientos, ajá, eso. O mucha fatiga o estrés por tener, digamos, una luz en ese nivel. Por eso usan estas de acá, que son medias blancas, amarilladas en las avenidas. ¿Ya? Porque dan una tenue de calma, digamos. O sea, la luz igual nos afecta a nosotros como personas. ¿Ya? Por eso, si les toca escoger entre todas estas y no sea LED, vapor de sodio. No la piensen en otras cosas. ¿Ya? Voy a minimizar esta tabla. A ver. Ya, esto sí. Esto, ¿dónde está el punto? ¿Qué punto es? Ya, el punto número 11, que es parámetros de construcción de alumbrado público. Esto yo les recomiendo que lo vean con calma, pero yo se lo voy a hacer unas cuantas pautas. ¿Qué hay de este tipo? Si se dan cuenta, vista de acá, están las luminarias en un solo lado de la avenida. Este que es W, es, digamos, la avenida. Hay estas de aquí, donde están en ambos lados. Estas de aquí, que van intercalándose. O sea, una a un lado, una al otro lado, y así sucesivamente. Estas de aquí son las que más comunes cuando son dobles vías, porque son lámparas de doble farol. Y están en la parte central. Ya, estas fácilmente ustedes las ven aquí cuando se van a cualquier lado. De aquí a Guarnes, o de aquí a Cotoca, o estas son las que se colocan en el centro. Y luego estas son centrales dobles, que es muy poco común que vean estas. Ya, en sí son dobles vías de ida, dobles vías de vuelta. Ya, estas son en avenidas muy anchas, esas internacionales que aquí todavía no tenemos. Aquí apenas tenemos dobles vías anchas, digamos. Ya, eso es la distribución. Lo vamos a ver en cálculo para que vean cómo afecta y cuáles son las mejores circunstancias, dependiendo el tipo de aplicación y el tipo de asfalto. Dentro de aplicaciones, tiene que ver, digamos, si son, como les decía, no es carreteras de alto tráfico, bajo tráfico, zonas urbanas, todo eso se toma en cuenta. Ya. Menos. Ya. Esta parte, por si acaso, ya están reguladas, digamos, el tema constructivo de estas farolas o brazos. Estos brazos de aquí, digamos, ya tienen la especificación de altura, ángulo y largo de este brazo. Ya. Siempre tenemos que regirnos y normarnos directamente con los que se maneja, en este caso, en la ciudad de Santa Cruz. Si ustedes manejaran en otras ciudades, también tienen que buscar qué tipo de constructiva de las farolas, ya sea en metálica, por lo general es metálica. En Cochabamba, por si acaso, el alumbrado vial lo hacen con postes de eucalipto, es por tema de costo. Ya. Pero normalmente aquí ya todo es metálico. Entonces hay empresas, en sí no empresas, talleres de metalúrgica o estos talleres de maestranza, que construyen esos postes. Como ya están las medidas estandarizadas, simplemente los construyen. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta la altura, el ángulo y la distancia del brazo. Y si se dan cuenta, miren, todos estos parámetros ya están normados. Ancho de la calzada, el avance, avance significa esta parte de aquí, desde la base hasta donde alumbra en forma perpendicular la lámpara, la altura de montaje y los ángulos. Esta tabla también es importante. Si se dan cuenta, miren, aquí está. Dos carriles de circulación. M1 y altura. Entonces, si nos vamos a regir por altura o por disposición de luminaria, tenemos que ver qué clase de luminaria vamos a seleccionar. En el diálogo vamos a tener que colocar M1, M2, M3, M4 o M5. Pero se toma en cuenta con este criterio o con este otro criterio. Ya. Entonces tienen que cumplir eso para que nosotros, digamos, ahí cuando hagamos el respaldo técnico, estamos basándonos en que la clase de iluminación es M2 porque la altura es de 8.5 a 10, es de doble carril. Ya. Esas especificaciones técnicas nosotros las colocamos en el informe. Porque tenemos que tener un respaldo técnico de por qué estamos eligiendo el M2. Ya. Ese M2. Sí, M2 es el que vamos a usar. Después esto, intensidad. Ya. Sí. Esto, aunque no se lo ve muy bien, es el tema de visibilidad de zona de iluminación. Como pueden ver acá, hay alguien que está cruzando la calzada, pero el nivel de iluminación o el haz de luz tiene que cubrir a esa persona. Y esto tiene especificaciones acá. ¿Ve? Como, como se deben tomar en cuenta. Miren. ¿Qué quiere decir? Que en líneas rectas, digamos, cuando haga líneas rectas de iluminación, va a tener una distancia X entre luminarias. Digamos de aquí, un ejemplo que de aquí a aquí son 30 metros entre luminarias. Pero cuando haga una curva, ya la separación entre luminarias ya no tiene que ser, digamos, 30 metros. Tendría que ser la séptima parte de 30 metros. Aquí igual séptima, séptima, y luego termina la curva, y aquí otra vez a 30 metros, a 30 metros, a 30 metros. Y este es en otro tipo de disposición. En el caso de que las luminarias, si se dan cuenta, estas, las luminarias están allá, a esa dirección de la curva. Ahora, si las luminarias estuvieran en este lado de la curva, digamos, si aquí son 30 metros, me dice que ahora entre aquí y aquí tiene que estar a 0.55 de 30 metros. O sea, casi 18 metros. Luego aquí 18, luego aquí 18, luego aquí 18, y nuevamente aquí otra vez 30 metros. Creo que no es 18, creo que es 12. Ya. Pero en sí es eso. Entonces, que ustedes también deben considerar en las curvas. Normalmente no hacemos cálculos en avenidas rectas. En curvas también se deben tomar en cuenta. Que a veces en el diseño no lo vemos. Pero cuando es un proyecto grande, ahí sí. Eso también nos va a limitar la cantidad de lámparas. Así sabemos que aquí se usan más lámparas que una línea recta. A veces calculan, digamos, todo como metro lineal y lo dividen entre la cantidad de metros y dicen, ah, no, necesitamos esta cantidad de lámparas. Y cuando lleguen aquí a la curva, ¿qué van a hacer? El técnico, la siguiente lámpara la va a poner aquí, la siguiente aquí, y esta y esta se las va a comer. Porque le dije que los coloque a cada cero a cada 30 metros. No especifiquen las curvas, ¿ya? Para que vean que también está normado. Si ustedes le tiran así todo a la misma distancia, viene el fiscal de obra y les dicen, ¿y por qué aquí no están considerando esto? Si está especificado en la norma, ¿ya? Entonces, todos esos criterios se deben tomar en cuenta. Por eso, todo esto, que no son muchas hojas, yo les recomendaría que ustedes lo vayan leyendo con calma. Miren esta que es a zigzag, acá hacer cero setenta y cinco de la distancia entre luminarias cuando hagan este tipo de bifurcación. Que es común estas aquí, así. Estas son en intersección en T, eso lo voy a mostrar. En Y, en cruz, también este es otro ejemplo de disposición bilateral, en rotondas en rotondas Bueno, esta es glorieta, le dicen. Estas de acá, que ya son más comunes, estas de abajo, con los puentes de libadizo. No. Bueno, esta también, que esto lo van a ver en los puentes de esos de libadizo como el del aeropuerto Viru-Viru, que viene así, sale por allá y el otro viene por acá. A ver, y ya, toda esta parte ya lo vamos a ver en el software. Tipo luminaria, curva, disposición, las matrices, estos puntos de cálculo. Ya, esto también lo vamos a ver directamente en el programa, pero para que vean que así, así lo hace, hace una matriz de puntos y con eso hace una curva isométrica para ver si cumplimos o no. No, estos son temas de cálculo, 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 temas de cálculo. Ya. Listo, ya, esos son temas de cálculo. Ya, estos son temas de zona urbana que, bueno, esto no nos compete, pero también se deben tomar en cuenta. Miren, si se dan cuenta acá, la luminaria está estorbando el árbol. A ver, ahora les voy a subir una imagen al grupo para que vean hay otras cosas que a veces ¿dónde está? Ahí está. Ya, acabo de subir una imagen al grupo donde se nota que la luminaria en vez de alumbrar a la calle está alumnando al cielo. Ya, o sea, son cosas irrisibles podemos decir, pero que a veces no lo tomamos en cuenta porque no sabemos que realmente existe aquí un árbol, digamos, hasta cuando nos toca hacer la instalación. A nosotros nos dan planos así directamente en vías. ¿Ya? Y ahí está el otro. Listo. Esto que apenas se ve aquí está un poste de luz. ¿Ya? La luminaria está ahí sobre ese poste. Listo. Entonces, viendo todos estos parámetros que son datos técnicos que nos da la norma, ¿Ya? Con estos parámetros vamos a empezar a hacer lo que es el diseño de alumbrado vial. Entonces, en Dialog, ahora podemos darle donde dice iluminación de carretera. Van a ver que aquí casi no se va al diseño, digamos, porque las carreteras son rectas, o sea, no hay donde pelarle. Y lo que es curvas y bifurcaciones solo afecta es la distancia y eso ya sabemos cómo calcularlo con la norma. Por fuera, 0.75, 0.55 por dentro de la distancia entre lámparas. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es la distancia entre lámparas que van a ver y de qué tipo de lámparas se van a utilizar. Entonces, le doy aquí iluminación de carretera. por defecto, a ver, voy a, se puede mover esto. Y ahí, ya. Así aparece. ¿Todos lo tienen ahí? A ver. Antes de continuar, abran en carreteras. Antes de que entremos a configuraciones. Sí, está bien. Ya. ¿Alguien más? Ah, ya. Listo. Ya. Entonces, a diferencia de la iluminación interior y exterior, aquí simplemente tiene estos menús. ¿Ya? Aquí es para dimensionar lo que es las carreteras, digamos, las especificaciones, si es una vía, dos vías, ahorita vamos a ver cómo se construye. En el segundo menú elegimos los tipos de lámparas que vamos a utilizar. Y en esta última, hacer todas las capturas de imagen para el reporte. Tiene menos menú, como les decía, por el tema de que son menos especificaciones técnicas que se manejan porque todo ya está tabulado. Antes, cuando no estaba normalizado el tipo de asfalto, tipo de reflexión y tipos de lámparas, era un caos. Estoy hablando de aquí hace 30 años atrás. Era totalmente un caos. Se manejaban con puras tablas y uno tenía que hacer los cálculos a veces manuales para tener los datos certeros porque variaba el asfalto que se fabricaba en un país que en otro. Entonces vamos a entrar directamente por defecto está este, el primero. Voy a darle aquí al ícono de vista 3D para que vean que ahí está. Es una sola vía. Me voy a venir acá al menú de perfil de vía de pública y aquí es donde yo voy a empezar a construir. ¿Qué dicen si hacemos la carretera ¿cómo se llama? Guarnes-Santa Cruz. Esa es doble vía, no es doble vía con una calzada central. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. Si se dan cuenta por defecto está para calcular de una vía o una calle. ¿Ya? ¿Pero qué le falta aquí? Aquí le faltan calzadas. Directamente la calle como tal no hay, siempre están las aceras también que se deben diseñar o colocar porque se considera también la iluminación dependiendo la zona. Si es zona urbana, si es avenida interprovincial, ahí casi no hay acera, solo está la calzada, parqueos también. Sí va a haber jardinera en la parte central. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la de Guarnes-Santa Cruz? Esa tiene una jardinera pequeña que creo que es de un metro nomás, una jardinera aquí porque tienen palmera. Bueno, las palmeras no las vamos a colocar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy construyendo mi avenida? Se utilizan estas herramientas de aquí. Aquí, miren, dice añadir zona verde, es un arbolito. Ya se añadió. Y luego le digo aquí otra vez al auto que es añadir calzada y ahí está. Como pudieron ver, ya hice una doble vía con una zona verde. Ahora, ¿qué me falta especificar? En la zona verde aquí me dice que esto mide cuatro metros, pero no. Si hago memoria, cálculo rápido, esa tiene un metro nomás apenas. Ya, entonces, ahí está. Ya, apenas el espacio para las palmeras. Entonces, ustedes pueden seleccionar aquí cada uno de estos y modificar sus especificaciones. Ya, entonces, denle aquí a lo que es añadir zona verde y luego añadir calzada y en la que es añadir verde, aquí lo van a cambiar a uno. Ya, los espero un ratito, pongamos eso para que les explique después cómo se colocan los tipos de asfalto y la clasificación. y la ele선, o o o listo ah ya entonces directamente ahora voy a irme a calzada 1 calzada 2 por si acaso yo puedo cambiarle aquí el nombre esto del estándar lo dejan por defecto porque esa es la última norma que se está manejando la 13 2001-2015 ya con la que está manejando el cálculo y aquí que puedo modificar si se dan cuenta aquí puedo modificar la anchura de la calzada y la cantidad de carriles aquí es dos carriles de 7 metros entonces yo aquí puedo especificar la distancia y el número de carriles miren si puedo meter aquí 4 ahí está ya son 4 carriles 2 carriles quiero una más ancha de 14 y aquí 4 listo ya esto parece el retorno de Santa Cruz ahí en la tranca bueno antes de que la hagan doble vía lo voy a dejar otra vez en 7 y 2 vía ya para que vean directamente que ustedes pueden modificar la distancia y las cantidades que es lo que a mí me interesa aquí firme y calzada que es lo que estamos viendo nosotros en este caso R3 lo vamos a dejar ahí donde está la tabla me voy a fijar que si es R3 un minuto ahí era que lo había anotado todos los puntos pero bueno R3 aquí está ya en nuestro caso es asfalto tendría que ser R1 ya R3 sería si fuera hormigón este de aquí el vaciado ese que ya están acostumbrados a hacerse entonces aquí sería directamente R1 ya me voy a la calzada 1 también y aquí también R1 ya entonces aquí ya estoy especificando qué tipo de calzada tiene aquí en iluminación esto dijimos que lo vamos a dejar en M2 ya y en la otra también M2 estos datos directamente los estamos tomando todos de de ahí de la norma bajo criterio alto tráfico menos tráfico mayor fluencia menor fluencia de gente lo siguiente que vamos a colocar a ver si esto es doble vía normalmente aquí tienen una zona para poder parquear aparcamiento se conoce esto se habilita con la P entonces aparcamiento ahí está un ancho más otra vez me voy a dar aparcamiento y listo si se dan cuenta colocó dos aparcamientos y están acá lo que tengo que hacer es que uno de estos moverlos a este lado ¿cómo lo hago? selecciono uno de estos y aquí aparecen estas flechitas para poder mover entonces lo bajo o sea lo estoy bajando aquí pero se está moviendo en la avenida ¿vieron? ahora lo puse acá ya pasó al otro lado y ahí está ¿ya? de esa forma ya puse aquí los aparcamientos en los lados la doble vía y la zona verde creo que nada más faltaría para el cálculo ahora una vez determinado el tipo de asfalto el tipo de aplicación distancia ubicación o sea en este caso dos una calzada central dos aparcamientos directamente nos vamos a ir a seleccionar lámparas como pudieron ver casi no se manejan muchos parámetros en las avenidas porque no hay mucho que calcular ahora porque están normados o sea bajo tabla todo lo que es asfalto y todo lo que es aplicaciones entonces directamente nos vamos a ir a luminaria pero para la luminaria tenemos que elegir la luminaria ¿ya? voy a irme directamente a la página aquí voy a cerrar todo esto y vamos a buscar luminaria ya vamos a usar siempre vamos a usar el el un share si todavía no manejamos una marca específica digamos para en este caso para alumbrado público si ya tenemos una marca definida para alumbrado público nos descargamos el catálogo completo de esa lámpara y si no directamente nos ponemos a buscar uno y dentro del que nos aparece vemos que marcas son las comerciales ¿ya? en nuestro caso sería exterior empotrado en mástil aquí está ¿no? en mástil o montaje en la cima de mástil esta de aquí cualquiera de estas dos mástil o sea en nuestro caso es el tubo o poste ¿ya? ahí está si va a ir con ángulo va a ser central o va a ser difusa en nuestro caso como es para las calles va a ser el primero ¿ya? y aquí nos aparecen varios fabricantes voy a buscar entre algunos conocidos y después les paso el link para que lo descarguemos a ver estas se ven bien que son led 3000 lux ya ¿cómo es? 3000 luminance 19 vatios a ver voy a buscar otra esta de aquí a ver vamos a ver cuánto tiene ahí está 19400 lumens ¿ya? para que vean la diferencia miren esta de acá esta solo tiene 3000 lumens ¿ya? y esta tiene 19481 lumens eso es lo que nosotros tenemos que buscar digamos el flujo total de la lámpara a veces van por la potencia en vatios no quiero de 250 vatios 400 vatios no ahí voy a buscar otra lámpara más Cooper no Cooper no Cooper no hay hay Cooper vamos a decir esta Fager ¿esta cuánto tiene? 16300 lumens ¿ya? ¿ya? y miren acá esta parte es muy importante si vamos a elegir LED aquí nos dice que es 3000 Kelvin entonces eso quiere decir que es una temperatura de color cálida o sea tipo ámbar medio naranja esta otra 4000 entonces está entre ámbar y neutra ¿ya? 4000 Kelvin esta otra igual pero esta creo que más que todo debe ser parqueo o otras cosas porque el nivel de iluminancia es muy bajo bueno también el consumo miren este consumo es solo 19 vatios mientras este es 169 o sea casi 10 veces más ya vamos a usar esta lámpara les voy a pasar al grupo ya esa lámpara y esta no tiene foto así que voy a buscar un equivalente a ver esta de aquí otra Cooper esta de cuánto es 31000 esta también y si se encuentran miren aquí dice 2200 Kelvin o sea esta es un poco más ámbar o sea más más amarillenta ¿ya? entonces así ustedes van viendo digamos la temperatura de color se lo conoce este el CCT estas dos control C control V ya entonces primero voy a colocar esta no esta no es esta ya voy a darle en este caso enviar a dialog dialog abrir sí y me fijo a ver me vengo a lámpara ya ya lo cargó la lámpara ahora me vengo a la otra lámpara y le doy también enviar a dialog sí abrir ya y me vengo aquí a dialog y efectivamente ya están estas dos últimas lámparas además van a estar todas las demás con las que he ido trabajando en nuestro caso vamos a elegir esta la primera esta de aquí que parece con su fotocélula más la otra parece o sea esta de acá ya esta más parece para postes de luz estas creo que son para parqueamiento por el diseño ya listo entonces cierro esto ya una vez seleccionada la luminaria aquí seleccionamos le vamos a dar aquí añadir disposición de luminarias de vía si se dan cuenta aquí es más simple la incorporación ya simplemente aparece un botón automáticamente por defecto me lo coloca siempre a 15 metros pero aquí yo tengo que especificar dependiendo la licitación pública o el diseño estos dos parámetros mínimo qué distancia va a tener entre lámparas y máximo qué distancia para que él vea la disposición cuál es la distancia óptima ya en este caso dice entre 10 y 50 y me dice la óptima sería 15 metros y si se dan cuenta miren ahí está la curva isométrica esta es teórica todavía hasta que no le dé que haga el cálculo si se dan cuenta es menor el nivel de lux que se maneja en las carreteras que en una casa ya y ahora vamos a ver las disposiciones si se dan cuenta aquí seleccionó directamente que las luminarias estén en un solo sentido de la vía si me vengo más acá arriba ahí en esa parte aquí tengo la opción de que no esté en esta vía se ponga a la otra vía ya también tengo la opción donde está la tercera que estén en ambas vías ya y también que vayan así en zig zag ya ese es para una distribución más uniforme de la luz pero no hay digamos la que yo quería que es este como se llama esta la que va en el centro y está abierto en dos ya para eso tengo que colocar aquí dentro en el medio una calzada es que no es directamente zona verde ya por eso no me aparece aquí la última opción que es la quinta la quinta aquí aparece de poner postes centrales con ángulo de brazos en ambos lados voy a borrar esto un ratito me voy a ir a la parte de diseño ya esta que es área verde la voy a quitar si se dan cuenta ya se quitó la parte verde y voy a colocar esta que dice añadir mediana que es el último de todos estos ya y eso lo voy a poner al centro voy a poner un área verde ahí te van a ver lo que estoy haciendo aquí ya otra área verde ahí te voy a empezar a mover las medidas las distancias para que sea mejor ya ahora sí el área verde lo voy a dejar en cada lado de un metro o 0.5 mejor ya 0.5 0.5 metro y esta lo voy a dejar de un metro ya listo para que tenga más o menos de dos metros este ancho ahora si me vengo a luz ahora sí miren ya me aparece la quinta opción que está aquí en esta parte ya es que necesita como decir en el programa cemento digamos o sea en este caso para poder habilitar esa opción ahora le doy acá y efectivamente miren ahí está luminaria a ver voy a poner zoom pero ahí ya pero esta luminaria si se dan cuenta solo tiene el brazo a un solo lado entonces voy a cambiar aquí este parámetro ahora sí que parámetro cambié fue este de aquí luminarias por mástil entonces lo que hice fue directamente este colocar dos luminarias por mástil ya de esa forma entonces ya estoy haciendo la avenida en este caso como les dije estoy haciendo la de Santa Cruz Guarnes ya esta digamos que es la zona de las palmeras y tiene una luminaria en el central que se abre a ambos lados que ventaja tiene esta de colocar en ambos lados que al hacer una línea central solo una sola matriz de cable eléctrico imagínense hacer en ambos lados es la doble cantidad de cable que otras ventajas ofrece que al hacer una sola central también se hace una sola una sola excavación porque esto se tiene que cavar para hacer el ducteado las lámparas no trabajan por wifi es con energía eléctrica entonces ya vamos hasta ahí ¿qué es lo que tengo que tomar adicionalmente? voy a borrar esto ya lo siguiente que debo tomar en cuenta es esto ya es la especificación ¿dónde está? a ver aquí ya ah no se quita mientras lo dejo ahí se mantiene ya es especificar la altura del poste el ángulo del brazo y la distancia del brazo ya esos parámetros yo tengo que especificarlo y como yo les decía ya en Santa Cruz están normalizados esos parámetros entonces simplemente tendríamos que buscar luminarias postes de alumbrado público para doble vía y ya están las medidas simplemente vengo y coloco aquí ¿dónde está? aquí está altura de punto de luz son todos estos parámetros de acá por si acaso lo voy a marcar ahí está ya altura de punto de luz aquí me dice que es 8 metros 8 metros es desde el suelo hasta acá ya lo dejamos 8 metros parámetro ángulo inclinación del brazo normalmente tiene una inclinación de 2 a 5 grados no me acuerdo muy bien ahí está ya 5 grados si se dan cuenta ya tiene un ángulo ese brazo saliente de punto de luz o sea el brazo ¿qué distancia tiene? normalmente son de 1.5 metros ya como pueden ver ahí está ya el brazo de 1.5 y rotación esto normalmente no lo van a ver solo cuando hagan rotonda o sea simplemente para poder rotar las luminarias ya miren ahí está 45 grados para que vean miren lo voy a dejar en 0 grado un metro lo voy a dejar está muy ancho de brazo ya ahora sí y nada más ya entonces directamente colocamos poste de 2 brazos con inclinación de 5 grados y 1 metro del brazo ya estamos hasta ahí si todo está bien lo que es las especificaciones que hemos ido colocando y todo lo demás aquí es donde tenemos que darle que inicie el cargo ahí aparece el botón en calle bueno calle 1 porque no le puse nombre le voy a dar va a tomar su tiempo para hacer el cargo y si se dan cuenta miren cumpliendo esos parámetros aquí me está saliendo todo ok ya las luminarias los lumen me dice 1.5 estoy con 3.3 aquí estoy con todos ellos estoy cumpliendo ya porque yo he ido rellenando especificando para que él tome en cuenta todo eso para el cargo si yo lo hacía la chacota ponía avenida lámpara a cualquier cosa y le daba a calcular aquí más que seguro en algunos le va a aparecer x ya entonces con eso yo ya sé que estoy cumpliendo ahora yo ya puedo ver digamos a ver ah no quiero cambiar luminarias ya ustedes ya empiezan a hacer el cambio de luminarias cambiar la disposición mover la distancia en vez de que sean 15 metros a ver ponerlo a 20 metros cómo va afectando todos estos parámetros y nuevamente vienen y le dan aquí calcular adicionalmente voy a venirme acá donde está a diseño ya en iluminación donde está acá ya entonces en esta parte de aquí ustedes en cada uno de estos este perfiles pueden ir modificando el orden y la disposición acá en esta parte no se ve muy bien porque está medio como marco de agua está la flecha de arriba flecha de abajo y la x la x va a ser para que si selecciono esto y le doy a la x lo que va a ser va a ser eliminarlo o sea quitarlo para poder insertar uno más normalmente en santa cruz casi no hacemos lo que es añadir carril de ciclo de vía en cochabamba si tienen su propio ciclo de vías en la laguna la line no me acuerdo que laguna es la que está ahí debajo del cristo disculpen mi ignorancia y ahí hay una ciclovía y está alumbrada entonces por eso aquí ya ustedes pueden ir colocando digamos incluso este de aquí son aceras estas que aparecen como personita esto ya sería en el caso de que ustedes quisieran esto que aquí se tome en cuenta como si fuera zona urbana porque ni bien coloco una persona miren vieron ahí está ya me sale el cálculo luminotécnico en esta zona porque esta zona necesita cálculo luminotécnico ya y si se dan cuenta miren aquí me dice 23 lux ya tengan en cuenta que como se maneja esto esto si llevo la memoria es que no me acuerdo donde está la tabla 5 lux es más o menos donde así esas barrios digamos donde apenas ponen luces empedradas o con tierra digamos ya 10 lux en asfaltadas calzadas 20 lux sobre avenida y 50 lux en curva retorno y semáforo ya entonces aquí si se dan cuenta ya tengo más de 20 aquí con esta luz que está aquí no está este tipo de luminarias que yo elegí ya estoy cumpliendo dentro de acá ya ni siquiera necesito colocar luminarias a este punto ya entonces de esa misma forma miren voy a mover los peatones si se dan cuenta lo estoy colocando acá en el centro de aquí de la zona central que esto puede ser un ejemplo la doble vía la guardia si se dan cuenta tiene aquí una calzada papeatones incluso puedo poner la ciclo la del de ciclista aquí en el centro para ver también si estoy cumpliendo con los niveles deluxe aquí si estoy miren estoy por 30 30 30 40 look aquí ya estoy cumpliendo más que seguro entonces lo voy a mover a ver lo voy a llevar al otro lado de la acera ahí está y acá voy a colocar otro ahí está ya para que se tome en cuenta digamos que esta es una zona urbana digamos en ambos lados necesito un nivel de iluminación ¿por qué? porque si no lo toma en cuenta pues el que está manejando no lo va a poder ver a las personas en la avenida o sea yo necesito digamos cumplir los niveles mínimos de luz en ese tipo de ambiente digamos un ejemplo que quede en un mercado o un colegio ya no es lo mismo que esto sea simplemente una avenida ya y de la misma forma miren en la parte de los peatones aparece aquí P1 es el que ustedes van a colocar donde haya mayor tráfico como decirle hay esas aceras que están en la ramada digamos que la gente anda como hormiga P2 P3 puede ser estas avenidas que son entre los anillos casi no hay mucha afluencia de gente pero si hay gente P5 P4 P6 ya estamos poniendo esos lugares donde son ya más alejados de la ciudad que apenas hay afluencia de gente entonces entonces P1 P1 al P6 es el que nosotros manejamos por defecto pone P4 entonces de la misma forma con la norma nos vamos a ir a especificar digamos si esto es un mercado es el centro o es una avenida ponemos este tipo si vamos a considerar el nivel de iluminación en los peatones en carreteras no se lo toman en cuenta pero si en carreteras que son para urbanizaciones que ustedes han visto esas cuando hacen urbanizaciones incluso esas urbanizaciones cerradas se deben tomar en cuenta los cálculos para las peatones pero si es estas así internacionales por lo general no lo toman en cuenta pero de esta forma se va estructurando o armando como pueden ver simplemente es colocar la disposición la especificación y las distancias que tienen cada uno un último parámetro sería esto de la altura eso quiere decir digamos si esta acera tiene una altura más arriba del asfalto ya en algunos lugares ustedes han visto que esto tiene una altura pero esta parte no existe o sea quitarían esto de aparcamiento esto se cierra hasta acá y tiene una altura casi de 30 centímetros 20 centímetros no creo que es 15 es la altura de un ladrillo nomás la acera digamos entonces aquí ustedes dan esa altura aquí tiene una altura apenas de 10 centímetros ya que si le hago un pequeño ángulo ahí se ve ¿ves? tiene una altura igual esta ya ahí está la altura entonces esas alturas son configurables ya voy a colocar otras luminarias pero en este caso voy a hacer telas de este tipo a ver control Z ya elijo las luminarias de estas de acá que parecen de jardinera selecciono y van a ir así esto va a tener una altura más pequeña de 5 metros ya son más pequeñas y la disposición voy a hacer que estén intercaladas ahora sí ya como pueden ver ahora estoy incorporando otras luminarias adicionales digamos esta que puse fue la central para las avenidas pero adicionalmente coloqué otra aquí a los extremos ¿para qué? para aumentar el nivel de iluminación acá ya entonces pueden también combinar el nivel de iluminación voy a darle nuevamente aquí el cálculo que lo optimice y con eso terminaríamos lo que es cálculo de avenida y calle bueno ¿tienen alguna duda o pregunta con respecto a este en este tema? o todo claro Surco yo te quería concentrar una cosa no sé si vamos a ver el tema de jardines exteriores o iluminación para exterior así en tipo ornamental ornamental pues por eso tomarías en cuenta esta de aquí el área verde el área es más ancha y la cerraría pero la cuestión de la luminaria no se podría colocar ahí ¿no? en este caso no la tendrías que trabajar como terreno o sea como la estuvieras haciendo la casa pero sin construir nada serían puros muros redondos para hacer rotonda y alturas les vas dando o sea como decir en jardín en parte externa o sea ya pero lo trabajamos así ¿no? en alumbrado así exterior ¿no? en alumbrado exterior pero en la parte de como estamos haciendo las casas pero sin hacerlas las casas específicamente todo área verde ah ya entonces como lo hicimos en las clases anteriores no como lo estamos haciendo ahorita en luminaria exterior no no este es específicamente para avenidas y calles el otro es para lo tomas en cuenta como si fueran áreas externas o exteriores ya y acá no tomas en cuenta la luz de la luna digamos ahí como tomábamos en cuenta en las clases anteriores el sol no en este caso no ¿por qué? porque en una construcción existen la cristalería existen ventanas acá no aquí no hay ventanas al aire libre todo o sea hacemos el cálculo que refleja las paredes porque entra por algún lado la luz acá no se lo toma en cuenta directamente como zona oscura porque estas luminarias no van a cambiar su nivel de iluminación durante todo el año todo el año están a esa potencia en el otro si se tomaba en cuenta por el tema de eficiencia energética porque así puedes tener menos control de luz en lugares ambientes por el tema de que al no tener ventanas pues hace que obligues a tener luces encendidas digamos estas no estas directamente trabajan con fotocélulas solo trabajan de noche por eso no lo toman en cuenta aquí lo que es la orientación dice guardar si lo voy a guardar para después pasar a hacerlo proyecto 3 vamos a ver ya por eso aquí no tomar en cuenta lo que es el sol ni la orientación ya y lo mismo si no venimos acá al último lo que va a ser simplemente hacer una captura para el informe tal vez nueva captura y ya está y después lo demás ya sería el documento aquí voy a abrir o el informe que se va generando este también lo voy a guardar y también se lo voy a pasar acá está especificando la distancia a disposición de cada uno la clasificación miren peatonal aquí me dice P4 el tipo de lámpara las dimensiones constructivas de la lámpara o sea el alto ángulo y el brazo la otra lámpara este de las calzadas miren aquí no estaban cumpliendo bueno es que esto ya lo metí de último y no me fijé que es el peatón miren aquí no estoy cumpliendo estoy con mucha ah claro aquí estoy con mucha luz miren aquí me está diciendo que son 125 lux mientras la nominal tiene que ser entre 5 y 7.5 bueno en teoría está bien digamos pero está mal para el cálculo porque tendría que estar dentro de esos parámetros así quisiera ser más eficiente aquí me está diciendo que no es eficiente pero no estoy incumpliendo con el nivel de iluminación después a ver también lo mismo acá ya y hasta ahí es menos el informe digamos de aquí porque es más técnico voy a darle guardar como pdf aceptar aceptar ya eso más ahorita se lo voy a pasar para que lo vean ahora voy a darle archivo cerrar quiero mostrarles algo cerrar y voy a abrir a ver este de aquí solo necesito abrirlo ya en archivo configuraciones en ajustes generales algunos me estaban expliquiendo por el chat es esto de aquí en sus casos algunos tienen el window en inglés ya pero aquí ustedes pueden cambiar el idioma del dialog es que si ustedes tienen el window o el sistema operativo en inglés e instalan el dialog va a reconocer que está en inglés y lo va a instalar en inglés pero ustedes pueden venir aquí en archivo configuración y vienen y lo cambian en lenguaje tanto de visualización como impresión o sea si ustedes algunos quieren imprimir tal vez en inglés digamos todo lo que son menú índice o sea toda esa parte otra cosa que pueden modificar aquí es simplemente el sistema estamos sistema métrico sistema europeo y rutas de guardado ahora esa era una cosa la otra cosa que tendrían que ver que me dijo también el otro voy a cerrar esto cerrar en archivo configuración normas voy a darle aquí en normas aquí es donde ustedes pueden cambiar la norma por el tema de que me estaba preguntando que si pueden trabajar con norma americana porque creo que hay uno que está trabajando en eso aquí vienen y lo cambian a que le dice usa norma americana si le dan ahí automáticamente ya se cambian todos estos parámetros a la norma americana cada ambiente aquí están sus niveles de luz reflectancia su mantenimiento o sea simplemente sería escoger el tipo de ambiente y si no lo dejan en el europeo que el europeo es el que tiene maneja en español pero es otra norma ya es para que tengan en cuenta que me estaba preguntando uno que quería trabajar en norma americana no me acuerdo si estaba haciendo pasantía ya entonces ahí es donde cambian lo que es la norma lo siguiente esto de aquí es muy importante que sepan que lo pueden cambiar ya por defecto está así el e mínimo sobre el e medio o el e medio sobre el e mínimo estos son coeficientes de cálculos de uniformidad por lo general están así estos están activos pero en algunos no sé por qué lo manejan en el otro ya entonces tienen que ver con cuál están trabajando pero si está por defecto sería este de aquí activo y el mantenimiento de forma global ya ese es el tema del mantenimiento de las luminarias ya denme un minuto voy a conectar ahorita mi teléfono para mostrarles la aplicación de Dialoo cómo se utiliza porque como les decía a algunos les va a tocar hacer el cálculo directamente desde el teléfono porque no va a tener la computadora a mano para un ambiente unos minutos ahorita conecto mi teléfono 192.16 esta es una aplicación digamos para poder ya iniciar iniciar ya listo antes de continuar pueden ver mi teléfono alguien me confirma se ve mi teléfono ahí listo ya si se dan cuenta voy a entrar aquí a Dialoo móvil ya es la aplicación que les dije que se instalen ya cuando entren por primera vez les va a pedir que se logueen o sea se creen una cuenta ya de esa forma directamente van a poder acceder porque esto como maneja cuenta si no la crean la cuenta no les va a dejar utilizar entonces aquí va a aparecer login o sea crear cuenta y después ponen el correo y la contraseña y recién pueden acceder acá tengo varios proyectos que fui haciendo entonces ustedes le dan aquí a la parte de abajo aquí ahí crear proyecto ya yo le voy a crear proyecto lo siguiente que me pregunta es nombre vamos a poner a ver cur no oficina no dormitorio listo lo siguiente que tengo que colocar son dimensiones pero antes puedo darle aquí donde dice adicionar aquí arribita para poder colocar una pequeña descripción ya como yo les decía en las descripciones yo les recomendaría que ustedes coloquen alguna referencia técnica digamos o ubicación digamos está en urbarí digamos zona residencial o cosas así cosas que cuando lo generen y lo guarden sepan de dónde es porque si no no van a saber de qué es por ahí o te hicieron otro dormitorio no van a saber cuál de los dos es aquí le voy a poner curso de alumno lo siguiente que tengo que colocar aquí es dimensiones del cuarto ancho largo y alto voy a poner que sea de 8 metros por 6 metros 2.8 de alto está bien y si se fijan aquí tiene que estar en metro lo siguiente es aplicación por defecto tiene digamos así para que yo pueda elegir dependiendo del ambiente para que coloque el nivel de look pero yo no voy a usar ese yo voy a venir y le voy a dar aquí donde dice show adicional y aquí manualmente yo voy a colocar cuántos looks necesito el de dormitorio necesito 100 looks listo aquí está coeficiente de mantenimiento este de aquí ah no diría este área altura de trabajo no es que yo les decía no es que tiene la altura de la mesa o altura de la área de trabajo digamos que nosotros vamos a especificar aquí lo voy a dejar en 08 metros esa es la altura del suelo lo siguiente que me dice acá son los porcentajes de reflexión de techo pared y piso eso ya hemos visto dependiendo si es un color si es un tipo de material eso va variando aquí no puedo seleccionar el tipo de material simplemente tengo que colocar los porcentajes de reflexión y yo con el tiempo y haciendo prácticas ya me voy a dar cuenta hasta de qué porcentajes se manejan si va a ser un cuarto oscuro o no claro entonces ya hay que saber cuánto llega acá ya en este caso el techo es blanco va a estar 70 está bien lo que es la pared digamos voy a poner que sea 40 porque es un tonor medio mostaza el suelo lo dejo en 20 porque es un tono oscuro ah y algo que me olvidé mencionar es esto el dialog como aplicación solo me permite hacer cálculos en ambientes cuadrados ya no puedo hacer otro tipo de ambiente es como la primera herramienta de cálculo en la que vimos en la primera clase solo es ancho y largo y alto debe ser por las limitancias que tiene la aplicación pero no me permite hacer en L ni redondas ni hexagonales ni en otra forma para que lo tengan en cuenta una vez rellenado todos estos parámetros que ustedes ya saben que son cada uno le doy aquí añadir luminaria lo siguiente que va a hacer va a abrir el load share móvil por si acaso donde yo voy a poder especificar también de la misma forma que el navegador pero en mi teléfono que ventaja tiene que como se conecta a internet puedo buscar yo las luminarias directamente ahí esperen un rato va está cargando ya entonces lo que va cargando como les digo aquí van a aparecer todas las luminarias donde voy a especificar si va a ser luminaria interior exterior de cuánto temperatura de color y así está un poco lento ya mientras termina de cargar tienen algunas preguntas dudas con respecto a la aplicación o como lo ven los datos que va a arrojar la aplicación son idénticos ahí al programa si son idénticos pero como les decía lo hace por el tema de que como es ambiente cuadrado altura fija los porcentajes son ya no estoy colocando yo materiales de donde va a tener que hacer el cálculo lo está haciendo el cálculo ya con colores sólidos por eso el cálculo si ustedes usan los mismos parámetros en Dialoo con el software será lo mismo bueno está un poco lento la red ya voy a hacer una cosa más fácil denme un minuto dónde está voy a ir a mi canal tengo un video donde subí eso aquí está voy a quitar el audio y voy a explicar ahorita acá ya a ver voy a irme a la luminaria elegí la luminaria no y aquí ya entonces aquí directamente en la primera voy a poner pausa ya en la primera de aquí vamos a elegir directamente acá las marcas de los fabricantes ya qué quiere decir los fabricantes digamos Philips Silvana y así sucesivamente vamos a poner aquí qué marcas queremos que busque luego si va a ser en este caso empotrado sobre el techo elegimos acá cómo va a ser la luminaria aquí va a ser difusa un ejemplo temperatura de color ya le dije si vamos a querer que sea luz cálida aquí pondremos qué sé yo a ver cálida estaría entre 3000 4000 Kelvin para que así busque entre esos colores si lo dejo así por defecto va a buscar tanto cálida como fría ya entonces yo aquí puedo poner un rango de color temperatura de color para que así me busque ya sea las cálidas las neutras o las frías ya para que así no me arroje todas las lámparas lo siguiente que viene más acá a ver aquí especificaba las marcas lo siguiente que ponía aquí simplemente era el grado de IK que eso no es necesario acá la lámpara la quiero redonda o rectangular luego dentro de eso qué especificaciones va a tener o sea las dimensiones máximas que necesito para que así me filtre digamos y no me lance todas las lámparas y una vez termine le doy aquí en show este cuido que le den aquí a reset porque si irán a reset lo único que hacen es resetear toda su selección para que seleccionen nuevamente y listo ahí selecciona y aquí me sale el cálculo me dice aquí a cuántos lúmenes están saliendo si cumple o no cumple la disposición y cantidad de lámpara y adicionalmente me permite enviar este proyecto como lo vincularon a su correo ustedes ya entonces directamente les puede enviar un informe a su correo ya esto nunca cargó que habrá pasado ya de esa forma entonces directamente ustedes generan el mismo informe claro que es más pequeño de tres páginas no más este informe y lo generan directamente con el software de Dialog ya si tuvieran parámetros idénticos lo pueden ustedes comparar con el de Dialog ya en lo que carga voy a buscar el correo que me acabo de enviar ahorita un rato voy a buscar el correo y les voy a mostrar cómo llega el resultado listo ahora lo voy a compartir ahora sí ya este es otro ambiente el que estaba mostrando en el video del que está en YouTube ya acá miren directamente me genera el informe aquí está el nombre la oficina yo puse oficina con oficina de contaduría las dimensiones del ambiente aquí en aplicación no dejé nada factores de reflexión ya puse 70 50 20 altura de trabajo 0.85 aquí me dice que necesito 8 luminarias ya 8 luminarias en este caso ahí en el video yo elegí una de las marcas Silvana este es el modelo de la lámpara que son lámparas LED de 45 vatios ya con un nivel de iluminación de 3.600 ¿cómo es? 3.456 lúmenes 45.5 allá son los vatios y el nivel de iluminación este es el que yo requería y este es el que me dispuso el programa me dijo que con esas 6 luminarias estoy llegando a 359 lux y aquí está la disposición 2 lámparas en X y 4 en Y a ver y adicionalmente me adjunto estos archivos ya estos son archivos de imágenes Silco disculpa ahí dice 2 en X 4 en Y pero el número de iluminación es 8 por eso 2 por 4 ¿cuánto es? ah está multiplicando ah ya claro o sea 2 lámparas sobre el eje X y 4 sobre el eje Y y hace los 8 puntos o sea está aquí ya así 2 en X y 4 en Y eso es 2 en X y 4 en Y ya entonces de esa forma ustedes envían el este el comprobante o incluso como es un texto ustedes lo pueden enviar incluso al correo o reenviar al correo del que se le está solicitando este cálculo y ustedes lo pueden hacer y comparar con el que hacen con el dialog esto les va a facilitar bastante por el tema de que a veces créanme a veces pasa de que ese rato quieren hacer el cálculo cuando ustedes están con el cliente si realmente están cumpliendo o están en la oficina o se están reuniendo a veces para probarlos a ustedes entonces sacan el teléfono ponen dimensiones ambiente más o menos los colores que están ponen los porcentajes y luego le dan cálculo y le dicen necesitan de esta de esta de esta o también en el caso que quisieran comparar lámparas porque una vez ustedes tengan la lámpara seleccionada en su aplicación con esas dimensiones ustedes pueden ir a la aplicación misma de ese ambiente y cambiar el tipo de lámpara y así van a ver si es más eficiente un tipo de lámpara que otra ya es buena la aplicación y como les decía el teléfono donde sea ustedes lo van a llevar le voy a pasar el video de mi mejor el que hice de Dialoo que está en mi canal de YouTube para que lo vean bien paso a paso lo que es la aplicación quiero hacerlo en vivo pero el teléfono este no se no se conecta ahorita ya ahora voy a volver al Dialoo no este no voy a abrir un proyecto que hemos trabajado cerrar a ver donde está la luminaria mete al aire ya voy a explicar el que vos me estabas preguntando de las jardineras voy a cerrar este no si no si aquí no más ya si quieres trabajar en áreas de exteriores ya voy a borrar todo esto borrar esto ya tienes que hacer esto de aquí ya en sí esto es la casa si te das cuenta ya si te das cuenta eso ya hemos visto cómo se construye pero pero qué es lo que falta aquí si quieres trabajar con iluminación exterior o quieres hacer jardineras o cosas así tienes que agregar suelo acá entonces entonces cómo se agrega suelo te venís aquí terreno terreno vista frente aquí está este de aquí tienes que darle ya en ese de aquí es donde vos aquí dice dibujar elementos de suelo rectangular circular esto si quisieras hacer rodondas lo que te decía o cuadrados si quieres hacer jardinera o parque y seleccionó mejor uno cuadrado para que veas cómo se ve aquí cuadrado así listo ahora si me vengo a la vista de aquí de edificio en 3D en terreno ahí está ahora si te das cuenta ya existe el suelo tienes que incorporar el suelo para colocar la luminaria porque no puede colocarla al aire la luminaria lo siguiente que veríamos sería mira a ver voy a irme a textura le voy a poner pasto a ver creo que está en catálogo aquí de por aquí lo veo el pasto aquí está el pasto hierba y vengo y lo arrastro ahí ya entonces ya tengo aquí lo que es pasto ahora para trabajar yo en colocar luminarias exteriores siempre tiene que estar activo es trabajar en aquí ya en esa de terreno en terreno tienes que trabajar no puedes trabajar aquí en plantas ni en locales porque esas son interiores este es exterior entonces le voy a dar en vista de planta este cuadrado como sabés esta es la jardinera ahora vengo aquí donde dice luz selecciono una luminaria a ver voy a elegir una jardinera a ver busquemos la luz una con un pequeño este ver aplicaciones exterior tipo de montaje a ver montaje de techo pendular montaje en suelo esto quito disposición directo ya y a ver que me aparecen a ver vamos a poner un reflector eso normalmente está en el suelo a ver este de aquí no 57 vatios no son muy grandes uno más pequeño este aquí 9 vatios este es pequeñito a ver 600 lumen si este es bueno ya voy a pasarle este link y le voy a dar directamente enviar a dialog abrir listo ya lo envié que debo tomar en cuenta antes de utilizar esta lámpara esto de aquí porque como va a ser una lámpara exterior tengo que afirmar que el IP sea alto alto yo les recomiendo mayor a IP 56 55 IP 55 mayor a IP 55 en este caso es 65 mejor si es 67 o 68 eso es para prueba de polvo y agua si no después le va a entrar agua a la lámpara si es IP 40 olvídalo una lluvia y se te quema la lámpara ya en este caso como esta es luminaria exterior tiene eso del IP ya y si te das cuenta aquí mira dice que se tiene que aterrar claro porque es carcasa metálica entonces todas estas que son exteriores se recomienda siempre hacer el cableado de tierra no sé por qué se olvida o tal vez lo hacen por costo ya si me voy al dialog ahora la lámpara ya está seleccionada y puedo elegir en este caso a ver disposición lineal ya por punto voy a poner una por aquí por aquí otra por acá si lo he visto 3D ahí están las lámparas están echadas voy a girarlas un poco no ese eje no este aquí ya a ver si un poco tengo que jugar con la orientación ver rotar ah ya ah ahora sí y esta a ver están echadas o están a ver mira están echadas ahora vamos a parar todita una con otro ángulo para que veas eso es lo que te decía de motas lámparas que algunas se pueden rotar porque tienen este pivote o sea para poder girar porque estas que son reflectores tienen esa opción bueno le voy a poner esa dirección simplemente para que veas ya esto se lo acomoda de acuerdo al ambiente y aquí como les decía para esto de aquí por lo menos mínimamente tendrían que cumplir que sean 20 lux para un parque si fueran solo área verde nomás 10 lux es más que suficiente por acá por fuera ahí voy a darle a que calcule y a ver este va a tomar un poco más de tiempo ah no 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 tiene ninguna iluminación adentro ahí está ¿ve? aquí está la lámpara alumbrando acá no puse de gran potencia la lámpara solo para que veas digamos que así se las colocaría en el caso de que sean externas a ver voy a ir a las curvas ¿ve? entonces así puedes ver la distribución de la misma forma que interior solo que en exterior ya es más cuestión de este nomás donde sean pasillos que sean algún o sea donde quieras tener un mejor control de iluminación o tal vez quieras alumbrar digamos un letrero digamos aquí que algunos hacen digamos o colocarlos aquí debajo sobre la misma casi a la altura de la pared para que dé ese efecto de lujo aquí sobre toda esta pared ¿ya? ahora hay también de estas luminarias que están así como un palito parecen esos de parqueo ¿no? pero esas por si acaso alumbran más en uniformidad que las que están a altura del suelo esto la que ponen a altura del suelo simplemente es por tema estético ¿ya? pero a la altura del suelo debes tomar en cuenta el IP mínimo IP55 si es IP40 30 o para abajo más que seguro que se te van a quemar Erasmo era ¿no? el que me preguntaste esto sobre la iluminación exterior sí sí ya y de esa forma los vas colocando ya sea igual que las este acá voy a cerrar el cálculo y aquí vas colocando en forma circular rectar cuadrado o donde vos veas más cómodo ¿y el informe dónde sale de eso? no igual acá cuando le das este general informe ya aparece esto como no tiene nombre aparece como área suelo nomás ah ya aquí donde está objetos de cálculo y aquí documentación esta lámpara no me gusta deberían rotar a ver por eso donde está rotación así a ver dónde está la luminaria ahora sí eso es lo que te decía ya es cuestión de jugar ya las roté todita a ver otra vez calcular es que la puse en una sola línea por eso todos quedaron rectos hacia allá ¿ves? ya es otro efecto ya está alumbrando esta pared y esta no y a ver si le doy colores falso ¿ves? ahora sí mira bueno en este caso estoy alumbrando una pared digamos puede ser un letrero acá está todo oscuro aquí aquí no hay ni luz bueno por acá se te van a entrar digamos en la casa ya entonces de esa forma mira en colores falso es más práctico para que así puedas ver mira qué zona no está iluminada en tu área de jardinera por lo general como uno siempre maneja en las áreas principales donde más iluminación se manejan y en las otras por lo menos debe cumplir el mínimo nivel de iluminación que tendría que ser cinco lux aquí está cero en esto de acá claro porque no hay ninguna luminaria acá ni direccionada tampoco hacia allá ya entonces eso deben tomar en cuenta digamos mínimamente tienen que estar cinco en los lugares más oscuros cinco o dos incluso pero no cero pues si no esos van a ser lugares oscuros y más peor si aquí hay árboles esos los árboles generan sombra que también se pueden colocar acá como objeto ya en donde buscaron mesa, sillas no ves ahí también para colocar árbol planta y pueden cambiarles del tamaño voy a quitar de colores falso y la dirección de la luz a ver cómo están si todos están rectos el haz de luz ahí está ve los reflectores siempre tienen ese haz de luz así como un huevo más o menos y nada más ya a ver bueno entonces directamente como hemos visto se puede hacer cálculo de diferentes tipos de ambientes y el más fácil de manejar es el que se maneja este cómo se llama en avenidas o carreteras ahora Erasmo el tema aquí mira si te das cuenta en mi informe aquí aparece mira como terreno aparece ya ya se va a guardar uy bueno espera un rato que genere pero aquí si te das cuenta mira aquí aparece el menú terreno te lo voy a marcar aquí terreno está ahí ya ahí aparece lo que es el cálculo y la ubicación de las lámparas como las cantidades y en el glosario aparecen también las lámparas porque las estamos colocando así que aparece figura la lámpara y también cuántas estamos colocando ya entonces todas las luminarias que ustedes coloquen las cantidades el tipo todo eso entra en el informe así que no como les decía aquí está el reflector y aquí está la disposición en el plano mira sobre el eje XY en qué punto se ubican cada una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 lámparas y si me fijo aquí está mira esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí está la lámpara 9 y la lámpara 10 que puse y todos están ahí con medida a ver algo más nada más en esta parte ya después en la parte constructiva aquí no hay muchos cálculos como pudieron ver porque este ejercicio solo tiene no tiene ni una luminaria simplemente si se acordarán esto creo que es de la tercera clase era para ver que se puede construir sobre un planado tocar ahora para terminar vamos a ver esta cosa que algunos me preguntaron también que si se puede exportar entonces me vengo aquí a ver a construcción me viene exportar no esto es imagen donde está proyecto archivo exportar denme un minuto creo que está aquí a ver que está esta de aquí exportar tendrían que darle acá primero para que se habilite el menú acá arriba y luego le dan aquí ya cuando su proyecto ya lo tienen terminado y quieren exportarlo aquí pueden ver qué capas quieren que estén activas y aquí además se ven qué color si tal vez lo quieran cambiar el color esos son los cálculos digamos las ubicaciones incluso estas lámparas no es que están así bajo coordenadas aparecen así tal cual como símbolo nomás digamos aquí como círculo a veces las lámparas para que así ustedes tal vez quieran hacer en el autocad digamos el plano eléctrico digamos por aquí va a ir los cables va a ir acá la matriz ya entonces directamente acá eligen qué versión de autocad quieren que descargue por lo general ya trabaja hasta la 2018 tienen que especificar también bajo qué unidad está trabajando aquí hemos trabajado en metro entonces lo dejan en metro y le dan exportar en un archivo nuevo le doy a exportar ya este también ahorita se lo voy a pasar para que lo puedan abrir los que tienen autocad proyecto cat y guardar aquí las únicas lámparas que van a aparecer son las del exterior porque esta casa si se dan cuenta la construimos no tiene ventanas ni nada a ver miren ahí está lo único que tiene esto son una mesita y sus ventanas nada más tiene lámparas adentro no tienen no existen ya solo van a aparecer todas las que están afuera pero van a aparecer todos los muros que eso es lo que hicimos ya voy a ir a dialog project aquí está archivo cat dwg y listo entonces de esa forma directamente ya pueden terminar su trabajo y enviárselo a cat al ingeniero digamos al que se va a encargar de hacer el cableado eléctrico porque ustedes ya disponieron la cantidad de lámparas y la ubicación de las lámparas y en el informe técnico va a aparecer la especificación de las lámparas entonces va a decir ah aquí son 50 vatios son 60 vatios aquí son 10 lámparas entonces aquí voy a usar este cable y lo voy a llevar por aquí por aquí y comienza a hacer lo que es el plano eléctrico ya eso sería lo último digamos que veríamos lo que es el plano eléctrico lo que es el plano eléctrico es el plano eléctrico